Con ustedes, el Vals de las Princesas de Disney. Cuidado a Toñito que le pisa, hágase para allá. Desde el país de las maravillas, llega el Vals de las princesas más hermosas de todos los reyes. Y con ustedes, la hermosa sedicienda, buscando ese zapato, ven, es que hasta ahora no lo encuentra. Esto es amor. Esto es amor. Es todo lo que yo soy. ¡Cenicienta, cenicienta! ¡Cenicienta, cenicienta! La Bailaña, trae la ropa, pa' la iglesia la debala. Y se cuervan en la casa, los traen a la torre. Y cuanto más no pueden, cuando casi la haya muerta, alguien piensa. ¡Cenicienta! 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 la negra nieve. ¿Les digo un secreto? Cabe de no contarlo. Hay unas palabras clave de qué significan quién sabe. Desde lo más profundo de las entrañas de la selva con ustedes viene la princesa más hermosa de toda Rueca Honda. Mi crisis ignorante y salvaje que has ido por el mundo y viajado por doquier mas no puedo entender si hay tanto por saber tendrías que aprender a escuchar. ¡Oh, Dios! Desde la tranquilidad de Pakistán. Llega volando en su alfombra mágica la princesa Yasin. Un mundo real Tante sombrante y nuevo donde llegué al sufrir con claridad que ahora en un mundo nos en un mundo se extiende no. Se extiende la melodía y hoy que en un mundo aierto en un mundo y la misma que también se extiende de ti y la misma que se extiende se extiende la princesa más pequeña de todas, el hada al pinza de todas. Y con ustedes, la princesa más barrera de todas, el hada al pinza de todas. Y con ustedes, la princesa más barrera de todas, el hada al pinza de todas, el hada al pinza de todas. Y con esto terminamos, presentando a la última princesa, la bella Burmierda. Eres tú el príncipe azul que yo soñé, eres tú tus ojos me viegan con ternura de amor. Y a mirarme así, que fuego el reino, mi boca, 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 mi boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.